¿Cómo subir la rampa de un parque aéreo sin morir en el intento? Bueno, aquí la idea va a ser, ustedes van a ir mirando hacia el fondo, hacia allá, porque ustedes no pueden desviar la mirada de ahí. Y pues como se pueden dar cuenta, el carro sí se me devuelve, ¿no? Miren, ahí se me está volviendo. Entonces mientras giro, mientras yo tengo la mirada ya en el fondo del garaje, en la mitad del fondo del garaje, ¿qué tengo que hacer? Pues mire, puedes hacer que el carro no se me vaya hacia atrás. Entonces tengo dos opciones. La primera, puedes sacar el clutch hasta el punto de contacto mientras voy acelerando. Miren, uno, dos y tres, miren, tan, acelero. Empieza a soltar suelto. Lo pueden dejar en el punto de contacto un poquito, pues para que el carro no salga volando hacia adelante. Si ustedes van controlando la velocidad del carro con el punto de contacto mientras van acelerando, ¿sí ven? Miren, miren, subo, 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 subo. Una vez subo, ya pueden hundir el embrague, sueltan el acelerador y frenan. Y pues aquí ya miran la maniobra que tengan que hacer. Ahora vamos a hacer otra, de otra manera, porque esa es la manera como más, con que ustedes tuvieran más práctica para hacerlo. La otra manera sería, bueno, obviamente colocan el cambio de primera, ¿cierto? La anterior manera también lo hice en primera. Y ahora, ¿qué van a hacer? Ustedes van a mirar el tacómetro, un momentico. El tacómetro del carro, que en este momento está en 0,9, 0,8. Van sacando el embrague hasta que el tacómetro se baje. Ahí se bajó, ¿sí vieron? Dejan el clóset quieto. Saca el freno. Como se pueden dar cuenta, aquí ya no nos vamos para atrás. Entonces, vamos acelerando constante, mientras dejamos el embrague donde lo teníamos, y lo sacamos un poquitico nomás. Ahí el carro ya andó, dejamos el embrague quieto un momentico, mientras calculamos. Ahora sí, ya lo pueden terminar de soltar, y con el acelerador vamos calculando. ¿Listo? Facilito. Ahora vamos a ir a una subida más difícil. Bueno, ahora para llegar impulsaditos a la subida, entonces, ustedes van a mantener el acelerador constante, ¿sí? Hay pasito, pasito y constante. Y miran al fondo, ¿sí? O sea, aquí ya salen de la curva, y miran al fondo, y lo van manteniendo constante el acelerador. Dependiendo de la fuerza del carro. Este carro, por ejemplo, solo tengo que meterle el acelerador un 25% en esta subida, ¿sí? Pero hay carros que toca meterles el acelerador un 80, 90%, porque tienen una relación peso-torque y peso-potencia muy mala. Junto con una caja también malísima. Entonces, hay carros que toca meterles más duro el acelerador. El segundo tip, ¿cuál es? El segundo tip es, miren al frente. Porque hay gente que me dice, ay, no, pero si acelero, ¿qué tal me estrelle contra la pared? Si ustedes estrellan contra la pared, es porque estaban mirando la pared, o estaban mirando el volante, o estaban mirando el acelerador. Acuérdense que uno cuando está manejando, y cuando ya el carro, pues, está en movimiento, pues, uno tiene que mirar hacia él, frente, hacia donde van a salir. Esa es la segunda clave. O sea, hay gente que dice, ay, no, es que yo no acelero porque, ¿qué tal? Pues me ha pasado con mis inscriptores, ¿no? Ay, no, yo no acelero porque, ¿qué tal le pega a la pared? Si le pega a la pared o a una columna o a un carro, es porque se quedaron mirando la columna, la pared o el carro. Esta es la reina de las subidas, vean si esta es una subidota. Entonces, voy a parar acá, voy a brillarme acá, y voy a parar acá. Listo. Entonces vamos a dar la misma táctica con el tacómetro. Listo. Entonces, saco suadito el embrague, ahí se bajó, ¿cierto? Entonces, con el embrague quieto, acelero durito. Y el carro, y ahí voy soltando, después suadito el embrague, ¿listo? O sea, primero aceleran y después sueltan el embrague de nuevo, miren. ¿Tal? Saco un poquito. Acelero. Y listo. ¿Ok? Si por X o Y el carro se les llega a quedar colgado, porque hay carros que no tienen nada de fuerza, son lamentables, tienen que hacer lo siguiente. Lo mismo, entonces, sacan un poquito del tacómetro a hacer su juego, tal, aceleran, pero digamos que no les dio la fuerza. Entonces tienen que hundir un poquito el embrague, y ahí el tacómetro se les va para arriba, y ahí sí. O sea, tienen que hundir un poquito el embrague y volver a soltarlo. Otra cosa que me gustaría que tuvieran en cuenta es lo de los nervios, tienen que aprender a dominar los nervios. Ah, no es que tenga un carro allá atrás. No pasa nada, pues él también está en la misma situación de ustedes, o sea, él también tiene que arrancar una subida. ¿Listo? Entonces, tranquilos, miren, si ustedes se van a zarar por los pitos, por el pito del de atrás, o por qué, no sé, o por qué, ay no, qué tal le pega a la pared, pues obviamente se les va a cumplir ese miedo. En cambio, ustedes están relajados, dicen, bueno, va a mirar al frente, la idea es llegar al punto de contacto rápido, o puedo hacer una de las tácticas, ya sea la del freno de mano o la del punto de contacto. Entonces, ti, en saco, el carro se le baja el tacómetro, arranco y listo. Va, acelero y listo. Acuérdense que hay que acelerar y llegar al punto de contacto, esas son las dos claves. Acuérdense que hay que acelerar. Acuérdense que hay que acelerar.